tenemos es rabia por el caso que sucedió aquí en nuestro vecino estado, un caso de rabia en persona y que ha incrementado las medidas de control de vacunación antirrábica y estar alerta con los médicos para estar pendientes de cualquier posible caso. Bien, la rabia se encuentra, es un problema, lo llamamos en medicina endémico, no se puede eliminar porque pues los principales transmisores actualmente son los animales salvajes, la rabia en perros de casa no se ve con mucha facilidad, generalmente son murciélagos, zorros, animales del monte que pueden tener la enfermedad y en ocasiones el ganado, el llamado de rengue, donde sí se han presentado casos, pero pues que son animales que no tienden a morder, entonces la transmisión es muy difícil. La importancia, ¿no?, de vacunar a las mascotas en esta temporada, ¿no? Así es, no existe una vacuna preventiva contra la rabia para personas, solamente se aplica el suelo antirrábico en las personas con sospecha o con riesgo de haber, de poder tener la enfermedad por haber sido mordidos por algún animal salvaje, sobre todo si se tiene al animal y ya se ha visto que está enfermo. No tenemos en el estado casos de ese tipo, pero sí hay que estar muy pendientes de vacunar a los animales, sobre todo en las zonas rurales, donde estos animales están en contacto con animales salvajes, que los pueden morder y ocasionarles la enfermedad y posteriormente pues pasarla al humano, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!